Bueno, pues, buenas noches de España. Aquí son las 10 de la noche y buenas tardes allí en Guatemala y buenas tardes también en Perú, porque hoy nos vamos a Perú. Y la verdad es que hoy, bueno, pues, tengo el placer de inaugurar lo que son las conferencias online de la Cámara Internacional de Emprendedores. Y antes de empezar y de presentar a Alberto Sacco, que es el primero que tenemos, que él es de Perú, por eso no vamos a Perú, que son allí las 4 de la tarde, vamos a decir simplemente, vamos a explicar qué es, qué es la Cámara Internacional de Emprendedores, quién la forma y para qué está constituida. Pues, la Cámara Internacional, bueno, en primer lugar, mi nombre es Diego Palomares, que no me había presentado. Y, bueno, soy un poco el que va a llevar la coordinación de las conferencias online de la Cámara Internacional de Emprendedores, que van a ser a lo largo, bueno, van a ser semanas sí o cada 15 días, o ahora queremos empezar fuerte, que sea una a la semana. La Cámara Internacional de Emprendedores es una red, es una red internacional que ya estamos, pues, 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 la verdad es que estamos en muchos países, pero, vamos, estamos en América Central, en América Central, por ejemplo, tenemos sede en lo que es en Guatemala, en Cuba, en América del Norte, en México, América del Sur, Argentina, Colombia, Chile, Ecuador, Perú, Venezuela y en Europa, en España, que es donde estoy yo, estoy aquí en España para todos vosotros. Y, bueno, tenemos, la verdad es que muchas ganas de empezar estas conferencias y, bueno, simplemente deciros que es una red internacional de especialistas y organizaciones que lo que queremos hacer es generar sinergias entre todos y poder dar y poder cubrir para poder tener, que es esa visión y esa misión que tenemos, es a los emprendedores, hacerlos partícipes y que puedan aprender con nosotros y que, lógicamente, bueno, pues, acompañarles en todo ese camino. Para eso se forma la Cámara Internacional de Emprendedores, para dar servicios como formalización en empresas, planes de negocio, marketing y publicidad, capacitaciones y eventos. Aquí en España, más que capacitaciones, son talleres y poder mentorizar igual también a las personas. Y, como visión, pues, tenemos generar esos espacios y oportunidades para ayudar al emprendedor y ayudar a los empresarios a que puedan conseguir sus objetivos. Así que, nada, un poco es eso lo que hace la Cámara Internacional de Emprendedores. Y, bueno, pues, hoy, ya para no dilatar más la presentación, porque, bueno, ahí estamos en las redes sociales, nos podéis encontrar en www.cainem.com. Pero, hoy tenemos a Alberto Sacco. Alberto Sacco es de Perú, es ingeniero industrial de la Universidad Pontificia Católica de Perú. Y él nos va a hablar de cómo encontrar la productividad en cinco pasos para alcanzar esa productividad extraordinaria en tu vida, tanto profesional como personal. La verdad es que él tiene mucha experiencia en distintas áreas de empresa, como puede ser DIN en logística, CPPQ Marketing, Entel, Ventas, Minera y Minas, Buenaventura, Productividades, y es socio y cofundador de Doctor BTL. Es una empresa que, además, está especializada en operaciones de marketing y es la única empresa de marketing de Perú con certificación de calidad ISO 9001, siendo directamente el responsable en la implementación. Es socio fundador de Continua Mejora, empresa consultora en productividad y mejora continua, y también es socio y fundador director de la zona de mejora Coworking, que es un espacio de oficinas Coworking enfocado a mejora de emprendimientos y de pequeñas y medianas empresas. Así que nada, es un poco de lo que trata la Cámara Internacional de Emprendedores, de apoyar a gente que pueda enseñarnos y a gente que pueda poner en valor esa experiencia que tiene y que podamos ayudar a otros. Así que nada, sin más tiración, voy a dar paso a Beto Sacco desde Perú. Beto, ¿qué tal estás? Hola, ¿qué tal? Con mucho calor, con mucho calor estoy haciendo acá en Lima más que nunca. Bueno, yo te he presentado, preséntate tú ahora un poco y cuando tú quieras ya tienes la batuta, ya puedes empezar a hablarnos de lo que es productividad y de esos cinco pasos que nos tienes a todos. Bueno, imagino que habrás preparado con mucho cariño y nada más. Preséntate, si quieres decir algo más de lo que he comentado. Beto, tú tienes la palabra. Muchas gracias, Diego. Bueno, gracias por escucharnos. Mi nombre es Alberto Sacco, como dijo Diego, yo soy ingeniero industrial de la Pontificia Universidad Católica, acá en Perú, y siempre quise ser emprendedor, ¿no? O sea, nunca quise como que seguir ese caminito de salir de la carrera, buscar un trabajo, especializarme en algo, y hacer maestría por grado sobre ese tema y agarrar un buen puesto en una buena empresa. Entonces, siempre quise variar de empresa y variar de áreas desde que comencé. Estuve en marketing, logística, ventas, productividad, y hasta que creé mi propia empresa con unos socios de marketing, que nos especializamos en operaciones de marketing, temas de trade marketing, nos creamos un aplicativo donde puedes registrar información y seguirla. Nuestros clientes, por ejemplo, eran mercaderistas que iban a diferentes bodegas y tomaban una foto de cómo estaba la bodega, registraban información de los precios. Entonces, dimos esa propuesta de valor y trabajamos mucho el tema de productividad y eficiencia, ¿no? Por ejemplo, sacamos el ISO con la intención de ocupar lo mismo que veníamos haciendo con los mismos recursos, solo invirtiendo más en tecnología, ¿no? Ese es un poco uno de los méritos que hicimos en Doctor y que nos dio súper buenos resultados. Acá en Perú fuimos los pioneros utilizando esa tecnología, y aún lo somos, ¿no? Y más allá de la tecnología, lo que hicimos muy bien fue todo el tema del sistema de gestión, ¿no? Saber cómo controlar a los supervisores, cómo iba a ser la estructura organizacional de la empresa para que se esté enfocada en las operaciones y que nos diera resultados con menos costos, ¿no? Entonces, de ahí estuve en Mina Buenaventura, trabajando temas de productividad, y en ambos me di cuenta de que había muchas deficiencias, por así decirlo, en las personas en temas de capacidades, ¿no? Para que puedan ser más productivos en su empresa, ¿no? Por ejemplo, Excel, ¿no? Temas muy básicos, ¿no? O sea, las personas a las que contratas no vienen con las capacidades como para ser productivo de tu empresa, ¿no? Y así, viendo esa oportunidad, viendo la oportunidad de que oficinas acá en Lima son caras, este, y la verdad es que no dan una propuesta de valor más allá de la oficina, es donde veo la oportunidad de abrir esta zona de mejora, co-working, ¿no? Que es una, es un espacio co-working con el objetivo de empoderar y fortalecer a las empresas, que me enfoco a emprendedores tradicionales y a empresas microempresas, ¿no? Este, no tanto startups, porque, no sé, este, siento que hay mucha, mucho talento en Lima, en Perú, que se puede fortalecer con propuesta de valor y no tanto necesariamente con tecnología, sino simplemente haciendo bien las cosas, ¿no? Entonces, es ahí donde también con mi consultora, con Continua Mejora, veo temas de ISO, temas de franquicia, y arraigado a eso es el tema de productividad, que es un poco lo que quiero compartir hoy día, ¿no? Este, bueno, así que sin más, pasamos un poco a la presentación, espero que les guste, espero también calzar con el tiempo, este, normalmente las hago en talleres, nunca en webinar, pero vamos a ver cómo sale, ¿no? Podemos pasar, Diego, entonces. Adelante, sin duda, sin duda. A ver, compartir. ¿Me avisas, Diego, si no se ve o cualquier cosa, por favor? Perfecto. Perfecto. Se ve perfecto. ¿Ya se ve la presentación? Sí, sí. Ya, perfecto. Bueno, entonces este es el tema, ¿cómo encontrar la productividad? Cinco pasos para alcanzar una productividad extraordinaria en tu vida profesional y personal, ¿no? A ver, comencemos con qué es productividad, ¿no? De hecho, es una palabra acá en Perú súper de moda, mañoseada, ¿no? Este, que la definición correcta es el resultado obtenido de una actividad productiva versus los recursos que utilizaste para obtener dicho resultado, ¿no? O sea, lo ideal es, tú estás en una empresa y quieres vender más, pero no es la voz en temas de rentabilidad, en temas de operatividad, vender más y consumir más, ¿no? Porque muchas veces cuando tú creces, tu empresa se mete en problemas porque no supiste manejar tus recursos, tus costos se disparan, tus proveedores te comienzan a fallar. Entonces, siempre es bueno como que saber cómo ser productivo, saber cómo gestionar estos recursos con la intención de vender más y utilizar lo mismo o vender igual y utilizar menos, ¿no? Hay muchas formas de cómo se logra eso. Lo recomendable, de hecho, ahora es usar la tecnología, ¿no? Que está tan disponible, muchas veces gratis, muchas veces muy barata. La cosa acá es saber cómo utilizar la tecnología, ¿no? El correcto uso de los recursos, el objetivo es hacer lo mismo o hacerlo más con menos, ¿no? Entonces, eso es un poco alcanzar la productividad, saber cómo gestionar tus recursos, cómo gestionar tus costos, ¿no? Y poder crecer o mantenerte sin morir, ¿no? O sea, de hecho, acá en Perú, como te decía, yo un poco me especializo en empresas tradicionales. Entonces, muchas mueren por falta de gestión, por falta de búsqueda de productividad, ¿no? Simplemente venden, 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 pero les falta gestionar, les falta hacer bien las cosas, ¿no? La plata se te acaba en un abrir y cerrar de ojos, es increíble. Entonces, ahora, lo bueno es que la tecnología está a la mano para hacer mil cosas a la vez, ¿no? Se podría decir que ahora todos podemos ser unos súper emprendedores, ¿no? Porque tenemos tanto, en un celular solamente hay tantas facilidades que puedes hacer. La tecnología está tan a la mano, puedes revisar tareas, puedes conversar con tus compañeros de trabajo, con tus clientes, hasta verles la cara para conversar. Puedes recibir mil correos, puedes administrar súper bien tus tareas, hay aplicativos para gestionar tus tareas. Entonces, parece, parecería que estamos en una etapa de maravilla, ¿no? Comparado como era antes, ¿no? Que hasta, yo obviamente he conocido jefes que todo lo escribían todavía en cuaderno. Ahora, pareciera que con el uso de la tecnología, hasta emprender puede ser mucho más fácil, ¿no? Pero, esto no es necesariamente correcto, ¿no? Por ejemplo, quería comentarte antes, a mí cuando comencé a mis prácticas, o mi segunda práctica, me daban laptops, ¿para qué me dan una laptop? Decían, ¿no? O sea, ¿por qué la empresa va a gastar en mí dando una laptop cuando era todavía un practicante? Pero básicamente era para mantenerme conectado, ¿no? O sea, ellos me podían mandar un mail un domingo y me pedir que lo responda, y cuando tenía la laptop, tenía que hacerlo y podía hacerlo, ¿no? Ahora, imagínate, con la tecnología que la tenemos tan al alcance, como que un poco nos ha atrapado esa herramienta, ¿no? O sea, lo que de alguna manera debería ser una herramienta para facilitarnos la vida, que lo es. Ahora, los nuevos retos es que ya la tecnología es abrumadora, ¿no? Tenemos tanta información, tenemos tantas metodologías para hacer muchas cosas que, a veces ya, no a veces, muchas veces pasa que no gestionamos correctamente nuestros tiempos, no gestionamos correctamente nuestras actividades. Entonces, sientes que tienes mil cosas que hacer, que todas son importantes, que todas son de vida o muerte, llegas a tu casa hecho leña, o sea, la tecnología como que se ha vuelto, no necesariamente nuestro aliado, sino tampoco en contra, pero hay que saber cómo gestionarla, ¿no? Eso es lo que se llama paradoja de productividad, ¿no? La paradoja de productividad es, nunca antes fue más fácil como más difícil lograr una productividad extraordinaria y sentirnos realizados en nuestra vida. ¿Qué quiere decir esto? Porque, como comentaba, al tener tanto acceso, ya se crea un problema nuevo. Es el de no poder gestionar tu tecnología y no saber gestionar tus quehaceres, ¿no? ¿Qué pasa con esto? Es que origina un estrés tremendo, ¿no? O sea, tantas actividades, tanto que puedes hacer, que lo puedes hacer inmediatamente, eso también te está ahora, está generando un estrés, que ya es una de las enfermedades, considero, pandémicas de nuestros tiempos, ¿no? O sea, el estrés no debe ser considerado algo leve, ¿no? El estrés puede ocasionar problemas muy perjudiciales para la salud, para tu ánimo, etcétera, ¿no? Entonces, de alguna manera te sientes prisionero, ¿no? Eres prisionero de la tecnología, eres prisionero del tiempo, eres prisionero del dinero, ¿no? De tus objetivos, o sea... Y esto no puede ser, ¿no? O sea, tanta tecnología, tantas herramientas que ahora se tiene, debe ser utilizadas correctamente. ¿Y por qué? Yo, más que nada, lo que yo creo es que para que te salgan bien las cosas, para lograr éxito, tienes que estar alineado, tanto en tu trabajo como con tu familia, porque esto origina paz, ¿no? O sea, origina felicidad, origina buen karma, ¿no? O sea, ese positivismo que muchas veces se dice, por ejemplo, en el secreto y todo eso, yo lo creo, ¿no? O sea, mientras estás positivo, mientras estás feliz haciendo lo que haces, es tranquilo, mientras estás tranquilo, con confianza, las cosas se te van dando. Si, de hecho, estás negativo, si estás estresado, porque, en verdad, la tecnología ahorita, las actividades, el mundo, se mueve tan rápido, de hecho, aparecen clientes en cada esquina. También, eso es un tema también con la tecnología, ¿no? Que cualquiera ya puede parecer que es una empresa competidora para ti, o una empresa que te puede robar clientes, que no necesariamente es cierto, como decía, muchas mueren por tema de gestión, pero la tecnología es una ventaja que permite a muchas personas poder emprender, pero para ti también es un tema, ¿no? Entonces, es un poco el objetivo de este curso, ¿no? El darte, dar a conocer esto, de hecho, todo el mundo un poco lo vive, lo sabe, pero un poco lo que yo quiero decir es que hay herramientas, ¿no? En zona de mejora, en mis consultorías, siempre trato de utilizar la mayor cantidad de metodologías, o sea, la menor cantidad de metodologías, pero utilizarlas muy frecuentemente porque eso te abre los ojos, ¿no? Te muestran muchas oportunidades de mejora, ¿no? Al final es productividad. Entonces, ¿qué está pasando actualmente? Este es un estudio que se hizo en todo el mundo, ¿verdad? Por una cantidad, una buena cantidad para que la muestra sea confiable, ¿y qué dice? Dice que de las actividades, del 100% de las actividades que haces en tu día a día, en tu vida, en tu chamba, en tu empresa, en tu trabajo, no solamente tú, sino las personas que trabajan contigo, o sea, de hecho, mucho más las personas que trabajan contigo, porque al final, tú como emprendedor, tú como dueño de negocio, sabes que si no trabajas, si no te quemas las pestañas por ahí, que ni siquiera comes, ¿no? O sea, no tienes dinero para estar tranquilo. Pero, ¿qué pasa cuando le pagas a una persona y le pagas fijo, no variable, por hacer un trabajo? Estas personas, se ha demostrado que el 60% del tiempo lo ocupan en actividades importantes, y que el 40% lo ocupan en actividades que no son importantes. O sea, de hecho, esto es un número súper fuerte. Por ejemplo, yo quise hacer, por ejemplo, acá un pequeño ejercicio, ¿no? Si en promedio la gente trabaja 40 horas a la semana, ¿no? El 40% de esto es 832 horas por año, ¿no? Que se trabaja como que en actividades no importantes, que tú como empresa sabes que tu gente no está generando valor a tu empresa, de verdadero valor, ¿no? Y si tú, si tienes una empresa de 10 personas, mamá, algo chiqui, y que en promedio la gente gana 1.500 soles, ¿no? Como chiqui, una microempresa, una empresa pequeña, al año, tú te estás desperdiciando o estás consumiendo 83.200 soles, que es la moneda en Perú, en este tiempo estas personas que utilizan en actividades no importantes. O sea, para una empresa pequeña, imagínate lo que pudiste hacer con 83.200 soles, ¿no? De hecho, si lo vemos en empresas grandes, que es donde en verdad la gente pierde más el tiempo, o hace actividades menos importantes, las cifras son millonarias, ¿no? Entonces, se dice que es uno de los primeros, uno de los costos hundidos más importantes que tiene la empresa, ¿no? El que la gente no sepa administrar sus actividades, y que pierda tiempo, ¿no? Actividades no importantes. Este gráfico, este cuadro, lo vamos a ver un poco más en detalle, es uno de los cuadros que, es una de las herramientas que quiero mostrar, pero son cuatro cuadrantes, ¿no? El cuadrante 1 es las actividades que son urgentes e importantes, ¿no? Necesitas hacerlas. El cuadrante 2 es el que no son urgentes e importantes, no, perdón, claro, no son urgentes, pero son muy importantes. Este es el cuadrante, como vamos a ver, en el que están las actividades, las estrategias, donde más valor le da tu empresa, ¿no? Está el cuadrante 3, que son las actividades urgentes, pero no son importantes, ¿no? Que son las que se generan distracción. Y está el cuadrante 4, que son las actividades que no son urgentes, no son importantes, es total desperdicio. Esos porcentajes que están ahí, es la cantidad de tiempo en lo que la gente utiliza en cada uno de estos cuadrantes, ¿no? Si te das cuenta, de hecho, ya, bueno, 30% lo utiliza en actividades estratégicas que te van a generar valor a tu empresa, que van a verse reflejados en los clientes, que van a hacer reducción de costos, que vas a hacer avanzar. Un poco también con el 27.6%, que suma 57%, ¿no? Las dos de abajo son actividades que la verdad es que o que te generan distracción o que son desperdicios netamente, ¿no? Entonces, son porcentajes, de hecho, importantes, ¿no? O sea, que tú, como dueño de empresa, tú ves que ves estos números, ves que tu gente está utilizando de esta manera su tiempo y de hecho te molestaría, ¿no? O sea, te preocuparías, aunque sea, ¿no? Para que los números de abajo disminuyan de alguna forma. El cerebro tiene dos formas de ver las cosas, ¿no? Lo que es el cerebro reactivo y el cerebro pensante, ¿no? El cerebro reactivo son los reflejos, son los instintos, son las emociones, son las reacciones, son los impulsos que tienes, ¿no? ¿Qué pasa? Tú estás trabajando y te llega un correo y que dice importante. Tu cerebro reactivo, al toque va a ver este mail, va a quitarte el enfoque que tenías en ese momento y va a hacerte perder tiempo. O sea, esos tiempos son valiosos, ¿no? Por muchos sentidos. Te dicen que, oye, se cayó esta venta, no sé, o algo muy... Que no necesariamente son reactivos. Tú vas a reaccionar, o sea, el cerebro está hecho para reaccionar. Eso es donde nosotros, espero que con esta presentación un poco se conozca de qué forma se puede controlar estas reacciones del cerebro reactivo o estas actividades que son netamente reactivas y pasar a las actividades que son pensantes, ¿no? Que son las de planeación, ¿no? Las de autocontrol, las de las elecciones, las de conclusiones a través de información, ¿no? O sea, es un hábito que hay que crear el de poder analizar y tomar decisiones con información y no necesariamente reactivas, ¿no? O sea, son muchas las variables que hacen que tú pierdas tiempo, de alguna manera, ¿no? Son totalmente comprensibles, ¿no? Cuando tú tienes una empresa o la gente que trabaja para alguien, ve cosas en el día a día y reaccionas, ¿no? Pero, en verdad, esos son los hábitos que se quisieran generar para que tus reacciones sean menos y tus análisis, tus decisiones pensantes aumenten, ¿no? Otra cosa es que estamos totalmente adictos a la urgencia, ¿no? Este... Nos llega un... nos suena el celular y tienes que verlo, ¿no? O sea, estamos adictos a que haya alguna actividad para hacerse y tú la hagas. Inclusive tú como dueño de empresa, o sea, tu tiempo es muy valioso como para hacer ciertas actividades, pero cuando las realizas, ¿no? Cuando estás activo, tú te sientes bien, ¿no? Este... Es algo estudiado, ¿no? Cuando tú sientes, por ejemplo, sientes que al final del día has hecho un montón de actividades, tú te sientes de alguna manera tranquilo, te sientes bien, te sientes que hiciste mucho en tu trabajo. Lo peor, lo malo llega cuando en verdad te acuerdas de las cosas estratégicas, de las cosas importantes que tienes que enfocar en tu negocio. Ahí es donde tu tranquilidad, ¿no? O sea, lo que tú te sentiste súper bien de sentir que has avanzado, que has tenido un día productivo, la verdad es que no fue tan productivo, ¿no? Entonces, estos son hábitos que me gustaría poder apoyar con este taller y en general, ¿no? De hecho, es uno de los temas que más me gustan, ¿no? Pues son los desafíos que se tienen actualmente. Es que estamos en una etapa en que tomas más decisiones que nunca. Tienes una crisis de energía personal fuertísima, ¿no? O sea, todo este estrés, todo este día a día, todas estas actividades que realizas te cansan, ¿no? Y lo peor es que nos estamos alimentando pésimo. O sea, estamos siendo súper sedentarios. La tecnología nos está abrazando de diferentes formas. Entonces, tu crisis personal... Hay muchas cosas que debemos hablar también sobre el tema personal que afectan a tu desempeño, a tu cerebro, ¿no? Y nuestra atención está bajo ataque, ¿no? O sea, un poco entre las decisiones que tenemos que tomar, porque las tenemos tan accesibles, o sea, podemos tomar una decisión en todo momento, ¿no? En todo momento nos están llegando informaciones del trabajo, de... Nos responde un cliente, ¿no? Ahora por Facebook tú al toque respondes, y el cliente al toque te responde, entonces tú quieres hacer otra cosa, nuevamente estás respondiendo el cliente, entonces nuestra atención se pierde, ¿no? O sea, es importante conocer cómo gestionar esta atención, estas actividades para poder llegar a ser productivos, ¿no? ¿Qué es una productividad extraordinaria? ¿A qué llamo la productividad extraordinaria? Estos son los cinco pasos que menciono para alcanzar una productividad extraordinaria, ¿no? En la parte de decisión está acción en lo importante, ¿no? No reacción en lo urgente. Ve por lo extraordinario, ¿no? No te quedes en lo ordinario. En la parte de atención está agenda a las rocas grandes, ¿no? Cómo ves la grava, ¿no? Ya poco a poco vamos a ver estos temas con más detenimiento, ¿no? Controla tu tecnología, ¿no? No es que la tecnología te controle. Y cinco en temas de la energía es aviva tu fuego, ¿no? No te consumas. Entonces, ¿qué se logra con esto? Al seguir estos pasos, lo que se logra es poder tener decisiones de alto valor, ¿no? Y que decidas... Que al final te enfoques en actividades que generen valor a tu empresa, que generen valor a tu negocio o a tu trabajo, ¿no? Esto también obviamente está enfocado en la gente dependiente, ¿no? Que puedas lograr una pensión enfocada, ¿no? Que sepas controlar tu día a día, que sepas controlar tu tecnología. Y que la energía que tengas en tu vida, que tengas alta energía, ¿no? Con esto vas a poder sentir que vas a tener energía de vida, vas a descansar de noche, vas a poder tener una vida tranquila con tus familiares. O sea, porque tampoco... De hecho, estoy hablando mucho con respecto a lo... Trabajo, ¿no? No es solamente trabajo la vida, como decías, ¿no? Lograr esa paz, lograr esa tranquilidad, que al final te va a seguir motivando, te va a dar energía para seguir siendo productivo. Tienes que tener también el enfoque familiar, tienes que tener un enfoque personal, ¿no? Eso es lo que yo llamo productividad extraordinaria, ¿no? Productividad extraordinaria no es hacer todo. Es utilizar tu tiempo en lo importante y gestionar la urgencia, ¿no? Tú tienes que saber cuándo delegar, cuándo tu tiempo es valioso. Si lo desperdizas haciendo cosas operativas, puedes estar perdiendo la oportunidad de pasarlo con tu familia, o haciendo deporte, o haciendo lo que te gusta, estas actividades que te recargan de energía, ¿no? Y que te hacen seguir con tu vida de una manera placentera. Porque también muchas de las cosas que pasan cuando eres emprendedor, o cuando trabajas en una empresa, en verdad, más... Bueno, no más cuando trabajas en una empresa, las dos son actividades súper demandantes, súper estresantes. Es que tu jefe te presiona, los pagos de cuentas, o sea, en el caso de que si eres dependiente, tu jefe te presiona. O sea, las empresas buscan la rentabilidad a como hay lugar, ¿no? En verdad, yo soy un poco, no rojo, pero soy un poco rojo en ese sentido, ¿no? O sea, veo que a empresas solamente les interesa el dinero, el ganar, y no se preocupan mucho en las personas, ¿no? Y como emprendedor, te preocupan tus costos, ¿no? Te preocupan que tu empresa sobreviva, ¿no? Pero, entonces, al preocuparte tanto, llevas trabajo a la casa, llevas preocupaciones a la casa, o sea, sientes que tú lo tienes que hacer todo, que la gente no puede ayudarte. Entonces, hay muchas maneras que cómo ayudarte para que puedas mantenerte, ¿no? Que puedas buscar esta productividad extraordinaria, que significa estar bien en tu día, estar bien en tu trabajo. Entonces, vamos viendo paso a paso, ¿no? El primer paso es acción en lo importante. Con Estrella estoy marcando las herramientas, ¿no? Las metodologías que yo recomiendo usar para poder buscar esta productividad extraordinaria que mencioné, ¿no? La primera herramienta, que es la que habíamos visto hace un ratito, es la matriz del tiempo, ¿no? Tienes que identificar y conocer cuál es tu matriz del tiempo, qué actividades rondan tu vida. Tienes que saber que existen tipos y que la matriz del tiempo te va a ayudar a identificarlas, ¿no? Como metodología. Por ejemplo, ¿cuáles son los cuatro? Como ya he mencionado, el cuadrante uno, por ejemplo, son las crisis, ¿no? Las presiones, los proyectos con fecha de vencimiento, ¿no? Enviar un presupuesto para poder enviar una cotización, responderle a un cliente cuanto antes, o sea, estas actividades urgentes que son importantes, ¿no? El cuadrante tres es urgente y no importante, son interrupciones que tienes en tu trabajo, lo que mencionaba, son e-mail, reuniones innecesarias, llamadas de teléfono, que no son tan necesarias, ¿no? O que de repente no las tienes que responder tú, ¿no? O sea, muchas veces también lo que le pasa a un emprendedor o a un pequeño empresario es que creen que tienen que hacerlo todo, ¿no? Entonces, una llamada de algún cliente delega. Tienes que aprender a delegar y obviamente a enseñar cómo se contesta, ¿no? Ese enseñar, por ejemplo, aparece, es una actividad del cuadrante dos. Es importante que tú enseñes a una persona a contestar, es una inversión que haces, después ya no te va a interrumpir ese tipo de llamadas, ¿no? Es un ejemplo. Presiones familiares también, o sea, todos, no todos los emprendedores, pero muchos emprendedores, bueno, todos tienen familia, ¿no? De alguna manera la familia, para bien o para mal, te presiona en distintas formas, ¿no? Entonces, uno tiene que también saber cómo manejar estas presiones, ¿no? Eso también debería ir del cuadrante dos. El cuadrante cuatro es lo no urgente y lo no importante, ¿no? Eso sí es desperdicio total. Eso es lo primero que se tiene que, como link, sacar, ¿no? Que son detalles no importantes, ¿no? Ya hay personas que, por ejemplo, quieren mandar una cotización, por seguir poniendo el ejemplo de la cotización, y quieren el logo perfecto, quieren que esté numerado, y no mandan la cotización porque tienen miedo, porque, entonces, esos son detalles no importantes. O sea, yo soy un fiel creyente en la mejora contigo, ¿no? O sea, si mandaste algo y después el cliente o tu proveedor te responde, oye, ¿podrías hacer esto la próxima vez? Ok, pasa, pero si no sigues avanzando, te quedas. Te quedas y tu tiempo, de lo que podría haber sido una actividad uno, como es mandar una cotización urgente, importante, pasa a ser una actividad de desperdicio, que desperdicias tiempo, o lo dejas para el día siguiente. Muchas cosas, ¿no? Trabajo trivial, chismes en la oficina, ¿no? Con tu familia también. Algunos e-mails y llamadas que no merecen, o que no te incumben, ¿no? Ya de ahí vamos a ver cómo construir la tecnología, pero hay correos que, hay personas que mandan correos, cuando es sol a pepito, y se la mandan a toda la empresa. Y todavía lo peor es que en el tema dice importantísimo, ¿no? Entonces, cualquier persona abre ese correo, ya esos tres minutos que leíste un correo que no son para ti, no va tu actividad, o sea, no vas a lograr nada leyéndolos, es un poco este tipo de desperdicio, ¿no? Y la relajación excesiva sin beneficio, ¿no? Que escucha, ya es demasiada televisión, televisión basura, lo que llevamos acá, que no sirve para nada, etcétera, ¿no? Y el cuadrante dos, que es el cuadrante de la productividad extraordinaria, que yo lo llamo que son inversiones que tú realizas para poder llevar una vida plena, son las relaciones personales. Como digo, nuevamente repito, el estar bien mentalmente, este, de corazón, por así decirlo, es súper necesario e importante para que puedas obtener una productividad en tu negocio y en tu familia. Después vamos a ver por qué, ¿no? Nuevas oportunidades, ¿no? O sea, mucha gente está vendiendo, 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 y, como digo, o sea, siempre hay que pensar, o sea, hay que darse el tiempo de saber si lo que, si estas ventas son tuyas o puedes delegarlas, puedes automatizarlas, puedes utilizar tecnología para reducir ese tiempo y pensar en nuevas oportunidades, ¿no? Nuevas fuentes de ingreso, nuevas estrategias para que tu marca sea más fuerte, más bonita, por así decirlo, ¿no? Mejorar tus diseños, nuevas oportunidades, como decía, ¿no? Para enseñar a tu gente a disminuir costos, ¿no? O sea, invertir una vez, o ya dos veces, dos buenas inversiones para enseñar a tu gente a trabajar para que después ya se corra solo, ¿no? Actividades preventivas, esta es una actividad preventiva, ¿no? El de enseñar a tu gente, ¿no? El prevenir algo, invertir en eso para que después ya no te ocupe tu día a día. O sea, la verdad es que quería, quiero abrir un paréntesis acá, pero el que, ¿cómo es? No me acuerdo cuál es el refrán, pero el que no quiere ver, no quiere ver, ¿no? O sea, si tú dices, no, sí, claro, en texto, hablando todo es bonito, pero nadie va a hacerlo como yo, nadie, esto camina solamente porque yo estoy ahí, perfecto. O sea, en verdad, yo creo que te vas a quedar siempre siendo un negocio y no una empresa. Una empresa, no una empresa que crezca, es imposible que solamente la puedas manejar tú solo, ¿no? Tienes que delegar, tienes que invertir para que las personas, tu equipo, el recurso humano es el recurso más importante que tiene tu empresa, ¿no? Entonces, tienes que invertir en él para que tú puedas ver nuevas oportunidades, ¿no? y también en tu crecimiento personal, estudiar, ¿no? Conversar con gente, porque conversar con gente te nutre, ¿no? Acá en el co-working he tenido muchos comentarios de la gente que simplemente conversando con otras personas se le ocurren ideas, ¿no? De hecho, está el networking también que tú conoces a tal y eso no lo logras cerrado en tu oficina preocupándote por hacerlo todo, ¿no? Los negocios, el mundo está afuera, ¿no? Las oportunidades están afuera, no están en tu computadora, no están en tu fábrica, o sea, obviamente tienes que enfocarle tiempo, pero de una manera inteligente, ¿no? Y el mismo ocio y diversión también tienen que estar en este cuadrante porque tienes que dedicarle tiempo a ti, te tienes que dedicar tiempo a relajarte, a pasarla bien, a ser feliz, ¿no? Entonces, este es un poco lo que habíamos visto de los porcentajes en que se desperdicia o te distraes y no te enfocas en avanzar, ¿no? ¿Qué te hace estar en la... en estas... en este cuadrante uno y tres? El trabajo de calidad es muy bajo cuando se vislumbra la fecha límite, ¿no? Lo ideal es generar esa tensión y de forma consciente y natural. O sea, necesitamos esa adrenalina, ¿no? Muchas veces cuando trabajas bajo presión, ¿no? tú sientes que estás haciendo muchas cosas, o sea, necesitas esa adrenalina para hacer algo, ¿no? Entonces, te conviertes, pasas a este cuadrante uno y cuadrante tres, ¿no? Que estás haciendo algo urgente, importante, pero de repente en ese momento no era urgente, importante, ¿no? Perdón, este es, ¿por qué estás en el cuadrante uno y tres, ¿no? Lo primero es, doy lo mejor de mí cuando estoy trabajando bajo presión, ¿no? La figura del medio es un, los desperdicios, ¿no? Entonces, cuando estás desperdiciando es cuando estás dando lo mejor de ti cuando trabajas bajo presión, trata de que no sea así, ¿no? O sea, trabajar bajo presión es natural en las personas, pero es un hábito, el que tienes que crear el de no, no solamente trabajar bajo presión. Otra es cuando procrastinas, ¿no? Cuando procrastinas lo que pasa es que te da miedo, por ejemplo, lo que hablábamos de la cotización, ¿no? Te da miedo enviar ese correo, ¿no? Te da miedo hablar con ese cliente que de repente es una nueva oportunidad, porque no te sientes del todo preparado, ¿no? Y entonces procrastinas, procrastinas esa oportunidad, ese llamar, ese nuevo cliente para sacarle una reunión, lo sigues procrastinando hasta que se puede convertir en una actividad urgente e importante, ¿no? Por ejemplo, el tema de financiación, ¿no? Algo que pasa mucho con los emprendedores, ¿no? Sabes que en algún momento de repente te puedes quedar sin capital de trabajo, Sin liquidez. Sabes que puedes de repente hablar con bancos, que puedes buscar a un socio inversionista, que puedes pedirle amigos, pero procrastinas esa acción, ¿no? La pateas, no, ya voy a hablar, ya voy a ir a juntarme con el banco, hasta que de pronto te diste cuenta, realizaste tus estados financieros y ya no tienes liquidez. Entonces, esa acción que debió haber sido una acción del cuadrante 2, una acción planificada, estratégica, se convierte en una acción de vida o muerte, ¿no? Entonces, este, está mal, ¿no? Cuando nos volvemos complacientes, ¿no? ¿Qué es esto? Es querer ayudar a los demás siempre, ¿no? Por ejemplo, y nuevamente es porque te gusta el hacer cosas, ¿no? O sea, tú estás en tu oficina, viene María y te pide, oye, Beto, ¿cómo es este reporte que siempre se le manda al jefe o que tú ya lo hiciste, que tú lo veías? Y ese reporte, de repente, ya hay una tecnología en tu empresa para que te lo entregue en tres minutos o utilizar Excel, tablas dinámicas, y que en un minuto te lo bote. O simplemente que enseñarle a esta persona a hacerlo y que no nuevamente te lo pida y que tú pierdas tu tiempo y por ser complaciente o por no decir que no, sigas otra vez haciendo el reporte y la verdad, aunque parece mentira, es que lo haces porque nuevamente esa esa acción de estar haciendo actividades, de sentirte útil, te llena, es este, te absorbe, o sea, te sientes bien al hacer actividades, ¿no? pero no crean valor para tu empresa, ¿no? Entonces, eso es acción muy importante, ese es el primer paso que tienes que conocer, que tienes que utilizar para saber qué actividades son, te generan valor, ¿no? Qué actividades son estratégicas y que tienes que enfocarte tú, qué actividades tienes que invertir para que la gente ya lo haga o invertir en tecnología para que ya no lo vuelvas a hacer tú otra vez, sino que la tecnología es una herramienta muy valiosa para que es reducir tiempo, ¿no? y al final es reducir costos, ¿no? Entonces, tienes que conocer estas actividades estratégicas, tienes que también saber cuáles son los urgentes, importantes y darle su tiempo, ¿no? Ya esas otras herramientas que vamos a ver, ¿no? La segunda, el segundo paso es ve por lo extraordinario, ¿no? No te quedes en lo ordinario. Lo extraordinario es irte a dormir en la noche sintiéndote satisfecho y realizado, ¿ya? Eso es extraordinario, o sea, no pienses que extraordinario es hacer actividades todo el día, no dormir, o extraordinario es que seas exitosísimo, no, para mí lo extraordinario y por eso el título puede de repente asustar a algunos, pueden decir, pucha, yo no voy a lograr lo extraordinario, yo lo voy a decir, o sea, lo extraordinario es poder tener una vida plena, una vida equilibrada entre tu, lo que tienes que hacer profesionalmente con tu vida personal y poder ir a dormir en las noches sintiéndose satisfecho y realizado, ¿no? Eso es el segundo paso, ¿no? Ve por lo extraordinario ¿y cómo se logra eso? Esta es la herramienta de identifica tus roles, ¿no? La rueda de la vida, ¿no? Esta es, como está la estrellita, es una segunda herramienta, ¿qué quiere decir? Tú tienes roles, debes ponerte roles en tu vida, ¿no? Los roles en tu vida son como que las, la persona que eres, ¿no? En este caso, este es el rol de una mujer, ¿no? Que el rol de esta mujer es ser esposa de Jorge, o sea, tú, la metodología se encarga en como que poner títulos a estos roles, ¿no? Como vamos a ver un poco después, ¿no? Pero tienes que saber cuáles son los roles importantes de tu vida y por favor trata de manejar tres, cuatro, cinco roles máximo. No manejes más, yo te recomendaría entre tres y cuatro, ¿no? Para que te enfoques en que estos roles se cumplan, el que mucho abarca poco aprieta, así de simple, ¿no? Entonces, por ejemplo, este rol de esta mujer es primero ser esposa de Jorge, ¿no? Yo quiero cuidar mi relación, quiero cuidar mi matrimonio, ¿no? No quiero estar trabajando todo el tiempo y que Jorge se busque un amante, ¿no? O sea, es un poco horrible decirlo, pero sí, o sea, tienes que cuidar tu matrimonio, ¿no? El otro rol es ser madre, ¿no? Este, también, si estás trabajando todo el tiempo, si te llevas trabajo a la casa, ahorita se ve mucho eso, ¿no? El que los niños no tienen conversaciones con sus padres, ¿no? Y la tecnología es un, ahí, para mí funciona de una manera nefasta, ¿no? O sea, porque el padre le da el celular o el Nintendo o lo que sea al hijo y se pierde esta cercanía, ¿no? El otro es salud personal, ¿no? O sea, como rol trata de buscar tu salud personal, ¿no? Y el otro rol es fundadora de textiles Mari, ¿no? Ese es tu trabajo. El otro rol es tu trabajo, ¿no? Y que quieres ser súper buena en tu trabajo, ¿no? Entonces, en este caso, Mari es la mujer de la que estamos hablando, tiene una textilería y si te das cuenta del gráfico que está en el círculo de la rueda de la vida te dice de que esta mujer está súper metida en su trabajo, ¿no? Está súper enfocada y que también está súper enfocada en ser madre. Es, o sea, un poco, de alguna manera, esta mujer tiene estos dos roles solamente, ¿no? El querer ser madre y el preocuparse por sus hijos, el revisar la tarea, qué será, conversar, y el de trabajar un montón. Pero miren cómo está el indicador en salud personal está bajo, ¿no? ¿Qué quiere decir? De repente que esta persona come a deshoras, no come bien, no duerme bien, ¿no? Y como esposa de Jorge, su indicador está pésimo, pues, ¿no? O sea, y eso pasa con muchas mujeres, o, bueno, sí, al ser madres descuida su rol de esposo. Y peor cuando quieres tener éxito profesional, ¿no? O sea, ya la vida tiene 24 horas y no te da tiempo. Entonces, de alguna manera, esta metodología que yo les estoy compartiendo sirve para eso, ¿no? Para que te dé tiempo, ¿no? Y estas tres palabras son importantes cuando analizas tus roles, ¿no? Primero celebra un rol, ¿no? Celebra si pudiste llegar a la carrera o al partido de fútbol de tu hijo, ¿no? Celebra como rol de madre, ¿no? Celebra con tu esposo, ¿no? Trata de sacarte días en los que puedas solamente estar con él, salir a cenar, ir al cine, ¿no? Y celebralo, ¿no? Evalúa, evalúa cómo están tus roles, ¿no? O sea, sé sincera contigo, ¿no? Tienes que saber si tu rol de madre no está correcto, si tu rol de esposa no está correcto, y valida, ¿no? De alguna manera tienes que validar, medir cómo están tus indicadores, cómo están tus roles, ¿no? O sea, por ejemplo, como fundadora de Textiles Mari, podría ser las ventas, la rentabilidad de tu empresa, o mejor aún, hacer una encuesta con tu personal y saber si tu personal está trabajando feliz, ¿no? Y así, tienes que medir, ¿no? Entonces, esta es un tercer metodología, ¿no? Que va muy pegadito a los roles, que es la declaración de roles. Cada uno de estos roles, tú tienes que hacer este cuadro, como, como, este es lo que decía, que cada rol trata de darle un nombre un poco más marquetero, llamémoslo marquetero, ¿no? O sea, que te sienta con ganas de cumplirlo, ¿no? Por ejemplo, este era el rol de esposa de Jorge. Como diosa amorosa, ese es el nombre que se le, que le puso Mari a hacer el rol de esposa de Jorge, ¿no? ¿Qué vas a hacer como diosa amorosa? Voy a hacer que Jorge se conecte nuevamente conmigo y como su compañera y amante, ¿no? ¿Cómo vas a lograrlo? Mediante dedicarle tiempo en mi día para saber cómo está de forma cariñosa. También hay que ser muy creativos en esto, ¿no? O sea, no quiere decir que me quite mi trabajo para ver a mi esposo, sino un mensajito cómo estás, por ejemplo, ¿no? Y así en cada uno de los roles, ¿no? Tienes que saber cómo vas a hacer para cumplir tus roles, ¿no? Por eso es importante esta metodología, ¿no? Pasando tiempo juntos, ¿no? O sea, la estrategia, la estrategia que vas a analizar para cumplir estos roles, ¿no? En tu trabajo, ¿cómo voy a hacer para textiles? Buscar aliados, capacitar a mi gente, comprar una máquina que X, etcétera, ¿no? Y así, te recomiendo hacer este cuadro para tus cuatro, tus tres roles, porque te van a marcar el camino, ¿no? Te van a hacer, te van a hacer con cuál va a ser tu estrategia. Agenda de las rocas grandes, ¿no? Este, ¿qué quiere decir esto? La primera herramienta, bueno, ¿qué quiere decir la agenda de las rocas grandes? Imagínate un vaso en el que tú tienes que mezclar, o había un texto que me pasaron, ¿cómo era? Bueno, ya, bueno. Las rocas grandes, imagínate un vaso con rocas grandes y con arena. Si tú pones arena antes de las rocas grandes, cuando quieras poner las rocas grandes, ya no va a entrar la arena, ¿no? Este, pero si tú colocas las rocas grandes antes y después la arena, o la grava, como está acá, te va a dar tiempo para poder hacer, las rocas grandes son las actividades estratégicas, las rocas grandes son las actividades del cuadrante 2, las rocas grandes son las actividades que te van a, que tú vas a invertir en esas actividades para que puedas alcanzar la productividad extraordinaria. La arena o la grava es el cuadrante 3 y 1, ¿no? Que es lo urgente, porque si tú solamente haces lo urgente, dejas de invertir el tiempo en tus actividades estratégicas, ¿no? Entonces, ¿cuál es la metodología que yo recomiendo para esto? Primero, tener una lista maestra de tareas, ¿no? Y, por favor, tiene que ser una, ¿no? Se tiene que mantener todos los pendientes en un solo sistema de seguimiento confiable para que puedas sacarlos de tu mente y dejes de preocuparte por ellos. Esto es hábito también, ¿no? O sea, de hecho, muchas de estas cosas suenan lógicas, hasta ya las has comenzado a hacer, pero tienes que cumplirlas. ¿Qué pasa? Lo que pasa es que tú tienes un montón de actividades. Ya, si de por sí agarras tu cuaderno y comienzas a escribir las actividades que quieras hacer en tu día a día o en tu semana o en tu mes, has avanzado un buen paso. Pero, lo que pasa es que estas actividades están en tu mente. O sea, y peor es que si las apuntas en tu cuaderno, en tu aplicativo, en un post-it que está en tu computadora, en tu Excel, ya, no. La idea es tener todas tus actividades en un solo dispositivo o en una sola ubicación. ¿Ya? ¿Por qué? Porque lo que, el objetivo de esto es que tú escribas ahí la actividad y la saques de tu mente. Porque muchas, muchas veces lo que pasa es que tú estás durmiendo o estás descansando, dije descansando, pero te acuerdas, uy, tengo que hacer esta actividad o uy, dejé de hacer esta actividad. ¿Me entiendes? Entonces, tu cerebro siempre está pensando y no solamente pensando, si estuviese pensando en el cuadrante 2, está bien, pues porque está, bueno, no está bien, de hecho, no es lo ideal, pero aunque sea, estás pensando en mejorar, pero tu cerebro lo más usual es que esté pensando en las actividades urgentes y nunca descansas, estás estresado, o sea, tu cerebro te va estresando y lo peor es que son pensamientos negativos. Entonces, primer paso, bueno, cuarto paso, hacer tu lista maestra de tareas, ¿no? En un solo lugar, si quieres, por semana, ya tú vas a acomodar, vas a acomodar esta herramienta a como mejor te convenga. Yo recomiendo hacer a la semana o a los tres días una lista maestra de tareas de lo que en ese momento es importante hacer para los siguientes tres días. Si quieres, priorízalos, ponle colores o números de prioridad. Entonces, ese es el cuarto paso, un primer paso importante para Agenda de las Rocas Gráticos. y cómo yo recomiendo utilizar estas dos metodologías de gestión para saber qué actividades son las que tienes que hacer, ¿no? El Canvas Model y el mapa de valor y el perfil de cliente son herramientas de gestión en donde tú vas a saber cuál es la estrategia de tu empresa. yo la utilizo en corto plazo y en mediano plazo. O sea, un Canvas a mediano plazo y un Canvas a corto plazo para saber en qué situación estratégica debe estar tu empresa o estar tu empresa para que yo de ahí saco las actividades, por ejemplo, ¿no? Tengo mi Canvas y de Canvas lo veo y de ahí saco las actividades tanto de recursos, ¿no? qué comprar o qué tengo que enfocarme en el cliente o cómo busco una nueva fuente de ingreso, etcétera, ¿no? Y también qué le importa a mi cliente, o sea, ya en el tema de valor hacia tu cliente y en tu valor hacia tu producto, ¿no? O sea, qué necesita mi cliente, qué valora mi cliente, ¿no? Entonces, esta es una herramienta, yo creo que es paralela, ¿ya? Por eso no le puse número, es una herramienta paralela que te puede ayudar a saber cuáles son tus rocas grandes, ¿no? La cuarta, quinta y sexta es la de zonas de tiempo, ¿no? La actividad de zonas de tiempo es tener tu 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 calendario, ¿no? Y agendar en tu calendario las rocas grandes, ¿ya? O sea, estas rocas grandes son las del cuadrante 2, las rocas estratégicas, por ejemplo, de los ejemplos que hemos estado conversando, ¿no? Yo el miércoles me voy a juntar con Juana, con María y con Pedro para que ellos sepan cómo contestarle a un cliente, cómo, cuál es el correo tipo que tienen que enviarles y que sepan las variantes, o sea, invertir ese tiempo para que ya después tú no lo tengas que hacer si no lo puedan hacer ellos, ¿no? Entonces, pero tienes que agendar tu roca grande en esa semana para que de todas maneras se cumpla, porque si no, lo que pasa es que tú vas haciendo tu lista de tareas, tienes tus actividades que hacer, las agendas, pero como tu calendario está repleto, vas pateando, pateas esta actividad, pateas esta actividad, se cumple, no se cumple, se cumple mediocremente, o sea, no estás trabajando con calidad, ¿no? Uno de los principios de la calidad es hacer algo, enfocarte y hacerlo bien, ¿no? Entonces, la herramienta de zona de tiempo es acomodan tres rocas grandes, tres, cuatro, máximo, máximo, porque tu día a día te mata, ustedes lo saben, el día a día es abusivo, ¿no? Entonces, planifica las actividades estratégicas, las inversiones que van a hacer que tu vida sea un poco más tranquila, que tu empresa pueda ir un poco mejor y que tú puedas darte tiempo de pensar en temas estratégicos, ¿no? La quinta herramienta es la planeación semanal, ¿no? La planeación semanal es que tú, con estas rocas grandes, plan, planéalas, es un poco lo mismo, y ya de ahí acomodas las actividades urgentes, las actividades que quieres hacer, por cierto, esas rocas grandes también no solamente es chamba o trabajo, también deberías poner una roca grande, temas de, por ejemplo, en el ejemplo de Mari, de ir al partido de fútbol de mi hijo o la cena, la cita con mi esposo, ¿no? Y la roca grande también debería ser ir a correr de, no sé, de 6 a 8 de la noche, aunque sea dos veces por semana, ¿no? O visitar a mi familiar tal día, o sea, las rocas grandes también tienen que, no solamente es trabajo, sino también son temas personales, ¿no? Y con eso completas su planeación semanal. Y día a día también tienes que planear tu día, ¿no? Al comienzo del día agarra y, o puede ser al comienzo o puede ser al final del día, ¿ya? Al comienzo del día es que tú revisaste lo que hiciste el día anterior y te planeas tu día que te sigue, muy temprano. Y si es al final del día tú revisa todo lo que hiciste tu día, fíjate cuáles eran las actividades que tenías que hacer y reprograma. Es un hábito. Estas herramientas son un hábito. No es fácil, la gente no, o sea, hasta yo mismo a veces no tengo tiempo para utilizar estas herramientas. Hay que generar el hábito para que puedas estar con tranquilidad, ¿no? Entonces, tú tienes que hacer una revisión estratégica de acuerdo a tus roles y metas. O sea, siempre que hagas tu plan semanal, acá hay un indicador que es 30-10. ¿Qué significa? Cuando quieras hacer tu plan semanal, trata de hacerlo después de 30 minutos de meditación, de caminar, de estar haciendo cualquier otra cosa que ya trabajando. ¿Me entiendes? Relájate. Para planear tu semana, relájate. Relájate 30 minutos. En 30 minutos, por favor, no pienses en tu trabajo. Piensa en cualquier otra cosa que te esté causando tranquilidad. Después de tus 30 minutos que ya estás calmado, en esos 30 minutos puedes también meditar las cosas estratégicas. Pero la idea es que después de esos 30 minutos que estés calmado, que no estés con la ansiedad encima, con la urgencia encima, puedas planificar tu semana estratégicamente. Y 30-10. Lo 10 es que también trata de tomarte 10 minutos cada día. Solamente 10 minutos para analizar cuáles eran las actividades de tu día que te habías puesto para hacer, que no la hiciste y que la debes reprogramar. Solo 10 minutos. O al final de tu día o al comienzo de tu día. Y de ahí ya arranca tu día con todo. Como lo haces. Controla tu tecnología. No dejes que te controle. Ahora, con todo lo que la tecnología tú sabes que la tecnología puede aumentar hasta 10 veces el poder adictivo a la urgencia. O sea, la tecnología es adictiva. ¿No? Te da tanta eficiencia en respuestas inmediatas que puedes quedarte atrapado en acciones que no aportan valor. ¿No? Respondiendo textos, tweets, Facebook, etc. ¿No? Pensando que somos productivos cuando en verdad no lo somos. ¿No? Cuando respondes un correo que no es para ti, tú, tú, eso que te comentaba que es adictivo, que te genera tranquilidad el sentir que estás haciendo varias cosas, pues no, no estás haciendo las cosas importantes. Estás haciéndote sentir bien a ti mismo y tú como emprendedor, como dueño de la empresa, tienes que fijarte si tu gente está haciendo eso. Porque es muy probable que lo esté haciendo. Están perdiendo tiempo sin que ellos sepan. ¿No? Por ser buena, ya vimos, ya, por ser buena gente, por procrastinar, por esperar el último minuto. Pero en temas de tecnología, este, tienes que saber manejar bien tu tecnología. ¿No? Este, como decía, o sea, actualmente el emprendedor tiene una máquina tan potente para poder avanzar que ya quedas atrapado en esa máquina. ¿No? Entonces, lo que tienes que hacer son los cuatro elementos. ¿No? Hay cuatro tipos de, ¿qué te puedo decir? De informaciones que aparecen en tu día, en tu día a día. ¿No? Y tienes que tener solamente un lugar donde acomodar cada una de estas informaciones. ¿No? Las cuatro son, el primero, asignación. ¿No? Asignación es que tú asignas una, un tema. ¿No? Asignas o, y también asignas ya una reunión. O sea, tú, por eso asignación y tarea. Tú actúas con respecto a eso. Tú tienes una reunión, bueno, asígnala, ya, agéndala. ¿No? Tienes que mandar tal mail en tal lugar, agéndalo. Las tareas era lo que habíamos visto. ¿No? Las tareas no son, no, las tareas no son, no necesariamente son temas que tienen que tener fecha y hora. La asignación sí. ¿No? La tarea puede ser una lista de tareas. La asignación, yo te recomiendo utilizar un calendario para que identifiques cuándo vas a hacer tal asignación. ¿No? La tarea, tenglas en un cuaderno, tenglas en un, yo, por ejemplo, utilizo EventWrite, ¿no? Para poner ahí mis tareas. Utilizaba Trello, también son aplicaciones para que puedas gestionar tus tareas. En asignaciones, yo utilizo el Google Calendar. ¿No? Lo tengo en la mano. Yo agendo ahí algo importante a hacer una reunión, ¿no? En archivar, ¿tú qué archivas? Archivas contactos. Es otra información que tienes y que tu tecnología también te da, porque también si apuntas por todas las partes de los contactos, pierdes, pierdes tiempo, pierdes el contacto, pierdes oportunidades. ¿No? Tienes que también utilizar la tecnología para gestionar bien tus contactos. Bueno, obviamente, mis contactos están en los contactos y que están enlazados con la nube, con mi Gmail, ¿no? O sea, todos mis contactos están en mi correo Gmail, ¿no? Y las notas y documentos son las notitas, son las cositas que no quieres que se pierdan, ¿no? Las ideas, etcétera. Para eso yo también utilizo Blog de Notas o Eventbrite. Se me ocurre una nueva capacitación o un nuevo evento que quiero hacer acá en el Coworking, lo anoto en Eventbrite, evento, y pongo ahí algunas anotaciones. Nada más. Se acabó. Ya está ahí. Ya lo liberé de mi cerebro. Cuando quiera agendar esa roca grande para pensar en ese evento, agarro mi Eventbrite, lo abro y comienzo a detallarlo un poco mejor. Pero no está en mi cerebro cuando me voy a dormir. Este evento puede ser de esta forma, de esta forma, de esta forma. Por eso hay que saber cómo controlar tu tecnología para que sea una herramienta de productividad y no sea una herramienta de desperdicio. Entonces, un poco este es el flujo de lo que hemos ido viendo, ¿no? Roles y metas del cuadrante 2, ¿no? Tú tienes que saber cuál es tu visión de vida, tanto como familiar como de trabajo. Esos son los roles, lo que habíamos visto, ¿no? El círculo de la vida. Y metas. Tienes que saber ponerte metas en cada uno de estos roles, ¿no? ¿Cuándo las vas a cumplir tus metas? Importante, sería bravazo si lo haces. Planeación semanal del C2, del cuadrante 2, lo que habíamos dicho, ¿no? Ajetar las rocas grandes. Utilizando la tecnología, asigna, asigna fechas. Ya, te va a salir pensar en el networking que tienes que hacer, en textiles mari, juntarte o buscar qué tipos de publicidades hacen en Facebook las marcas de ropa, ¿no? Tu planeación diaria. Entonces, aquí es donde está el momento de elección, ¿no? Estás en tu momento de elección, tú tienes las entradas, a ti te entran día a día un montón de actividades por hacer. Entonces, en tu momento de elección tú tienes que pausar, clarificar y decidir, ¿no? clarificar si esto es importante, esto no es importante y decidir si lo vas a hacer y si no lo vas a hacer. Si lo vas a hacer, si sientes que esta elección sí es importante, asígnala, escríbela en tu lista de tareas, guarda ese contacto que te llegó o escríbete la nota. Si no sientes que es importante, por favor, deséchala, que no esté en tu cerebro, que no esté en tu cabeza porque te quita tranquilidad. Y el último paso es aviva tu fuego, ¿no? No te consumas, que tienes que controlar esa energía, que es algo que muchas personas lo vienen tirando a mente. La energía de la mente es la esencia de la vida, Aristóteles, ¿no? ¿Qué es el síndrome de fatiga crónica? Es el estrés constante, es la mala dieta, es la falta de sueño, la falta de ejercicio, ¿no? Este es un síndrome que viene afectando a tantas personas hoy en día que la verdad es que ya hay que identificar acciones para esto, ¿no? ¿Qué es la energía mental? La energía mental es esto que te, la energía mental, ¿no? Que te mantiene con energía, que te mantiene positivo. Sí. Estoy en miércoles. ¿No? Ya. Entonces, ¿cuáles son las dos inputs o las dos fuentes de esta energía mental? Un propósito poderoso, lo que habíamos hablado de los roles. Tú tienes que saber a qué va tu vida, ¿no? Tienes que saber qué, cuáles son tus objetivos de vida, ¿no? Y tu cuerpo físico, ¿no? Tienes que alimentar bien tu cuerpo, tienes que cuidar de tu cuerpo para que tu energía mental sea fuerte y que pueda llegar a una productividad extraordinaria, ¿no? Porque con una energía mental débil no vas a llegar a nada, te vas a cansar, no vas a pensar bien, te vas a estresar, muchas cosas, muchas cosas que son actualmente lo normal, ¿no? Entonces, estas son las cinco pasos para para tener una energía mental buena, ¿no? Moverse, ¿no? Sentar, tú sabes que sentarse es nocivo para la salud, ¿no? Sentarse tanto tiempo en una oficina mata tus células cerebrales, es increíble, y eso no lo digo yo, es una, es un estudio que lo hizo Harvard, ¿no? Tú tienes que tomar recesos y caminar, ¿no? Tomas las escaleras cuando puedas, ¿no? Tomas el ascensor, tengo una reunión caminante, ¿no? A mí me encanta tener reuniones de uno en uno, de dos, en las que caminas por la calle y hablas de lo que quieres hablar de tu reunión, hablas, caminando, o sea, es súper bueno porque te sientes mucho menos estresado, la gente se siente mucho más en confianza, o sea, hay que saber cómo gestionar a tu gente y tienes que dejar esa forma en la que la gente tiene que estar ocho o diez horas sentado frente a su computadora porque si no va a perder el tiempo, al contrario, en verdad, es al contrario, la gente tanto tiempo sentado frente a su computadora comienza a perder tiempo en mil cosas y con la tecnología que tenemos ahora a disposición la gente va a desperdiciar su tiempo. Comer la azúcar es un mal sustituto para la energía sana y continua. Mucha gente está muerta y se va a comer un chocolate, se toma un café súper cargado de azúcar, se toma un Red Bull, una de estas cosas y te van a mantener activo, sí, te van a despertar, pero es un efecto que tiene efecto rebote, te despierta en corto plazo, bebe mucha agua, usa grasas sanas, las grasas no saturadas como aceite de oliva, aceite de aguacate o palta, nueces, proteínas de alta calidad, pescado, pollo, pavo sin piel, carbohidratos complejos para que mantenga balanceado el de azúcar en tu sangre, sería bueno mantener las comidas en todo tu día, no un desayunazo, un almuerzazo y un lonche, o sea, hay gente que ni toma lonche o cena, ¿no? Dormir, tú sabes que la privación de sueño afecta la salud, ¿no? No sé cómo hace trauma, pero él dice que no duerme nada, el sueño, imagínate que el sueño promueve la renovación, el sueño, el buen sueño ayuda a recordar cosas, o sea, es un estimulante, te mejora tus recuerdos, cuando tú duermes bien, tus recuerdos son más lúcidos y puedes pensar mejor, puedes recordar mejor, si no, si estás cansado, si tu cerebro está cansado, tu cerebro es un músculo, si tu cerebro está cansado, no va a responderte bien y necesita dormir, ¿no? si quieres dormir mejor, haz ejercicio, apaga tus dispositivos, cuídate de la cafeína y del alcohol, aunque sea cerca de la hora de dormir, prepara un buen ambiente para dormir, ¿no? la temperatura adecuada, la cama adecuada, cero ruidos o poco ruido y diferentes formas, ¿no? relajar, ¿no? el alto desempeño no es estar todo el tiempo activo, hay que conocer la importancia de una recuperación regular y consciente después de periodos elevados de esfuerzo, o sea, después de que tú hayas hecho una buena chamba, te hayas esforzado por algo, relájate, no arranques de nuevo al día a día porque tu cerebro no descansa, además que no te sientes bien contigo mismo, o sea, es como que alguien hace algo bien y no se recompensa, o sea, te desmotiva, pues si tú paras haciendo buena chamba o buen trabajo y tu jefe no te reconoce, te desmotivas, lo mismo pasa con el momento de relajarse, ¿cómo puedes relajarte? Toma recesos, habla con amigos, ten masajes, haz caminatas de montaña o caminatas con buena vista donde te sientas tranquilo, busca un parque, ¿no? hacer bien a los demás es una forma de relajarte, el ser bueno con los demás, el saludar relaja, imagínate, pasa tiempo con la familia, la religión también es un super buena estrategia de relajación, ¿no? Crea buenos hábitos y practícalos, ¿no? Y lo mejor, si son sanos mejor, ¿no? Antes de jugar play o algo así, mejor andate a jugar un buen partido de fútbol o lo que quiera, ¿no? Tienes que mantener la calma, ¿no? Tienes que distanciarte de los problemas, tienes que respirar profundamente, tienes que meditar cuando tengas una situación muy complicada, tienes que buscar siempre la forma de relajar. Y tienes que conectarte con gente, las relaciones personales incrementan tu energía mental, el cerebro es un órgano netamente social, tan social que existe una hormona que se llama la oxitocina, que es una hormona que le da energía al cerebro, y esta energía funciona de manera social. Si tienes buenas relaciones interpersonales, te va a ir bien, ¿no? Esas son las cinco formas de cómo avivar tu fuego, ¿no? Cómo tener más energía. Y, bueno, chicos, este, eso fue todo. Dime, Diego, si se ve mi cara. Sí, sí. Baja un pelín del micrófono. ¿Perdón? Sí, sí, ahora, perfecto. Que todo perfecto, la verdad es que ha sido... Me ves ahora, ¿no? Sí, te veo, te veo. Más bien, discúlpame, que me había pasado creo el tiempo, pero... No, 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 no te preocupes, la verdad es que ha estado fenomenal, ha estado perfecto y la verdad, es que ha sido una clase, pues, bueno, yo creo que la gente que ha estado con nosotros y la gente que luego nos va a ver online va a ver todos esos pasos que vamos a resumir un poco, yo he estado muy atento, la verdad es que me enhorabuena, Alberto, y bueno, hemos hablado, él ha hablado de la gestión, ahora también un par de preguntas que tengo, pero ha hablado de la gestión, de ese uso de la tecnología, de lo mal que usamos la tecnología, pero cómo ponerla, como yo siempre digo, más a nuestro favor, ¿no? Que utilizarla y mal usarla para que nos quite ese tiempo y, claro, nos quite productividad. Y sobre todo, has tocado ahí un punto clave que ha sido el tema del estrés, lo que nos está generando el estrés. De hecho, cuando estábamos haciendo este webinar online, yo estaba anotando cómo se oía en tu ordenador la entrada masiva de WhatsApp, cómo te sonaba también un par de veces lo que ha sido el teléfono, bueno, yo porque le tengo aquí en silencio y le estaba mirando, pero sí es verdad que, que bueno, que la tecnología en positivo muy bien, pero mal usada y sin gestión, la verdad es que puede ser, pues un indicio de enfermedad, como tú has dicho, del estrés. Súper interesante, todo el tema de los cuadrantes, ¿no? Los cuadrantes que has dicho y además, cómo funciona el cerebro reactivo, productivo, por aquí lo tengo y, bueno, cómo has dividido también esas tres etapas de decisión, de atención y sobre todo la final de energía y, bueno, esa decisión con esa acción es lo importante, ir a por lo extraordinario, la atención, la agenda de las rocas grandes con todas esas herramientas que nos has dado que la verdad es que da gusto verlas porque, bueno, ha sido tiempo tuyo y de trabajo y me imagino que de mucha constancia haces esto y el de la energía de activa tu fuego que al final somos nosotros y siempre decimos lo mismo que si no estamos bien nosotros mismos, si no tenemos la mente y el cuerpo sano, pues lógicamente todo lo demás, por muchas herramientas que tengas, por mucha gestión y muchas ganas, pues no va a llegar nada a ningún puerto ni a ningún sitio. Así que lo primero somos nosotros y ya está, la verdad es que a mi enhorabuena ha sido un gran inicio de webinar online, de verdad te lo digo, te felicito y, sí, claro, simplemente decirte una pregunta, mira, ¿cómo comenzamos a tener productividad? Porque si hemos hablado de ese hábito, ese hábito luego de la constancia, pero ¿qué tenemos que cambiar para dar ese paso y para decir, bueno, tengo que cambiar y empezar a ser más productivo, ¿no? ¿Qué tocas tú en los clientes y para que generen ese cambio, ¿no? Cuéntame un poco. Mira, yo lo que, como mencionaba, creo que hay que, lo de los roles es para mí súper clave, ¿no? Es como cuando tú haces tu emprendimiento y haces tu misión y tu misión, ¿no? Que es hacia dónde quieres ir en el tema de productividad extraordinaria que es combinar la productividad del trabajo con la de tu día a día tú tienes que saber cuáles son los roles que quieres cumplir para que te haga feliz la vida, ¿no? O sea, no solamente tener éxito en el trabajo. Entonces, yo empezaría, creo que por ahí, identificaría cuál es esa estrategia para que puedas cumplir con estos roles, ¿no? Identificar, ya, yo quiero ser, que mi empresa llegue a tantos likes, ¿no? O sea, ponte objetivos, como empresa y como, no sé, como hermano, ¿no? Imagínate, no tienes ni esposa ni hijos, ya, o como hijo, ¿no? Para que puedas visitar a tus papás, etcétera, ¿no? Entonces, ¿y por qué lo digo? Porque, ya, como empresa, que es lo que muchas personas van a enfocarse ahorita, y es lógico, tú vas a, el primer paso es identificar cuál es tu meta, ¿no? En la herramienta que habíamos visto como empresa, cómo, cuál es tu forma y cuáles son tus estrategias para lograrlo, tú tienes que planificar esas estrategias, ¿no? Es como andar desde lo más general hasta lo más específico, ¿no? Identifica cuáles son las estrategias que quieres lograr en corto plazo con tu empresa o en mediano plazo, y de ahí pasa, yo recomiendo utilizar el Canvas, ¿no? Para que con el Canvas puedas identificar cuáles son tus actividades hacia tu cliente, hacia tu producto, hacia los recursos claves que tenga tu empresa, qué tienes que comprar para que puedas continuar vendiendo o para, no sé, ¿no? Este, entonces de ahí, del Canvas, tú vas a poder tener tus actividades y que son tu lista de actividades, ¿no? Entonces, ya con tu lista de actividades planificas tu semana y nunca olvidándote nuevamente de pensar en tu familia, pensar en las cosas que te hacen feliz a ti, y así, como hemos visto, seguir las herramientas que he mencionado, en verdad, paso a paso, ¿no? O sea, de alguna manera las herramientas que he colocado ahí son herramientas para hacerlas ya, ¿no? Son súper aplicativas para, porque no hay una fórmula de productividad, pues, no, obviamente, no hay una pastilla secreta para de pronto ser productivo, sino son metodologías que tienes que generar el hábito para que puedas dormir tranquilo y sentir que avanzas y pensar estratégicamente, ¿no? O sea, como decía, invertir en esas actividades estratégicas y no solamente estar pensando en lo urgente y que si no vendo y que si mi cliente de pronto no le gusto y también muchas preocupaciones, ¿no? O sea, de hecho, has escuchado la de no te preocupes, ¿no? Ocúpate, ¿no? O sea, hay, pero sí, en la presentación que he dado, de hecho, esas herramientas me parecen como que las básicas y las puntuales que te pueden llegar a llegar a ser productivo. Sí. Muy bien, la verdad es que, bueno, para la gente que lo vaya a ver, hemos visto la matriz de productividad, la tengo por aquí anotada, identifica tus roles junto con la rueda de la vida, lista de tareas maestras, lista maestra de tareas, zona de tiempo, mezcla del canvas, planación semanal, plan día, o sea, todo esto nos lo ha regalado Beto, todo esto, no sé, ¿cómo prefieres que te llamen Beto o Alberto? A mí me gusta que me llamen Beto, Alejandro. Bueno, pues todo esto nos ha regalado Beto y antes de finalizar, lo único que te digo, Beto, es que, ¿qué mensaje? ¿Lanza un mensaje final sobre productividad? ¿Lanza un mensaje final que tú darías a los emprendedores de la Cámara Internacional de aquí, de emprendedores? Lánzanos ese mensaje, Beto. Sí, mi mensaje, en verdad, creo que es, este, no, o sea, ahorita estamos viviendo una época en la historia de la humanidad, por así decirlo, distinta, ¿no? En que la tecnología puede jugarnos en nuestra contra y también el egocentrismo, por así decirlo, ¿no? O las presiones que uno tiene hacen que solamente te enfoques, muchas veces uno solo se enfoca en su trabajo, en las preocupaciones monetarias, pero el ser humano tiene energía detrás, ¿entiendes? Es un, algo que tiene un, así como tiene un cuerpo humano, tiene energía, entonces, esa energía tiene que ser cargada y que tienes que buscar la forma de cargar esa energía y no cuesta, ¿no? O sea, hablando con tus padres, saliendo a ver la playa o dedicándole tiempo a tus hijos o a tu esposa, son actividades que te hacen feliz, que te hacen que tu vida tenga un sentido, ¿no? Entonces, no las, mi mensaje sería que no, no, no la des por hecho, porque esas actividades son las que te van a, a, a cargar de energía y van a hacer que tu cerebro esté más lúcido para que no, cuando te enfoques otra vez en tu trabajo puedas ser creativo, ¿no? O sea, es tan simple como eso, porque, porque cuando tú estás metido en tus problemas, ¿no? metido en las preocupaciones, dejas de, dejan de aparecer en tu cerebro las, las, las acciones estratégicas que van a hacer que tú mejores, ¿no? Y es un, te vuelves un círculo vicioso en el que tú crees que estás siendo súper productivo o tú crees que estás haciendo lo justo para, para con tu empresa o para con tu familia, pero en verdad estás dedicándole tiempo, como yo le, lo mencionaba, a las actividades urgentes y no importantes, ¿no? O las actividades no urgentes y no importantes, ¿no? O sea, es muy fácil dejarse llevar por todo eso porque te dan ganas de hacer cosas o sientes, te sientes bien al hacer cosas, ¿no? Entonces, un poco ese es mi mensaje, ¿no? No todo es trabajo, no todo es dinero, el ser humano tiene mucho más componentes y que no cuestan tanto, ¿no? Lograr esos componentes no cuestan, ¿no? Pues muy bien, pues muchísimas gracias, Beto, y la verdad es que sí, yo siempre digo igual a los emprendedores que tienen que rodearse de esa energía, de esa pila que nos hace recargar todos los días y sobre todo igual, focalizar en fortalezas, focalizar en positivo y la regla del 8 por 8 por 8, ¿no? O sea, descansa, descansa 8 horas, trabaja 8 horas y dedícate 8 horas a ti y a tu familia. Así que, nada más. Simplemente recordar, www.cainel.com, Cámara Internacional de Emprendedores, cada semana, ahora en un principio, quizás en un futuro cada 15 días, pero ahora le vamos a meter mucha caña. Aquí estaremos todos los jueves, haremos un webinar y muchísimas gracias, Beto, Beto Sacco, de la Cámara Internacional de Emprendedores de PEDU. Así que, nada más, un fuerte abrazo desde España y nos vemos. Chale, Diego, gracias. Nos vemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!